El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de las personas usuarias para modificar el software obtenido, usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. Esta confusión viene de que en inglés la misma palabra, free, significa tanto libre como gratis. Así pues, se ha de pensar en libre como libertad de expresión y no como en gratis. De hecho, muchos programas gratuitos no son libres al no contemplar las cuatro libertades de las personas usuarias del software que se tiene que respetar. 1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad cero. En cualquier tipo de sistema informático, en cualquier clase de trabajo y cualquier tipo de persona. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 3. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a cualquiera. Las copias pueden ser con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad, a cualquiera y a cualquier lugar. 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. En ninguno de estos casos es obligatorio comunicárselo a la persona desarrolladora o alguna entidad específica. Una forma de garantizar estas libertades es la licencia copyleft, que es la regla que implica que, cuando se distribuye un programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Existen muchas más licencias para la distribución de software libre, algunas de ellas muy similares, como las relativas al movimiento de código abierto. Cuando un producto de software libre empieza a circular, rápidamente está disponible a un costo muy bajo o sin costo alguno. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien libre, en lugar de como un bien económico. Este coste bajo o nulo lo hace muy atractivo, no sólo entre los países en vías de desarrollo, donde el coste del software propietario es prohibitivo. También las grandes compañías obtienen su beneficio en el uso, desarrollo y distribución de este tipo de software, por no hablar de las personas o empresas que finalmente se benefician directamente. Ejemplos de programas de software libre son las diferentes distribuciones de Linux o el paquete ofimático OpenOffice.